Seguimos perdiendo monedas. Se acabó. Motor izquierdo sin energía. Centro Boston. Skylines 1665 declara una emergencia. Fallo en el motor izquierdo. Estamos a 25 kilómetros. Recibido. Skylines 1665 solicitando aterricaje de emergencia. Despejando pista 18 izquierda. ¿Podréis llegar? Ah, negativo. Centro Boston. Perdemos altitud rápidamente. No llegaremos a la pista. Repita. 1665. Estamos cayendo. Repito. Estamos cayendo. Skylines 1665 a 32 kilómetros. Recibido. Skylines 1665 tráfico en final corta. Puede aterrizar en la pista 18 izquierda. Recibido. 18 izquierda. Entrando a 475 nudos. Son 47. Un momento. Control. Fuego en el motor izquierdo. Perdemos potencia en el motor izquierdo. Torre Boston. Skylines 1981. Informe. Cambio. ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! Mayday. 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 Torre Boston. Skylines 1891. Motores perdidos. ¡Nos caemos! ¡Ahí! ¡Hacia la carretera! ¡Frena! 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 Acercándonos a Boston por el oeste. Sufrimos vientos fuertes, pero no deberían suponer un problema. Alineando para la pista 2. ¿Qué cojones es eso? ¡Hay una especie de luz al norte! ¡Puff! ¡Bir! ¡Vadana! ¡Papá! ¡Vadana 20 glue! ¡Vadana 502. ¡Fire! ¡Con no en la tempestación! ¡Mr. d definitions! ¡Per?! ¡Vadana 20 вед sola! ¡Vadana 20 едas! ¡Vadana 20 � bösen! ¡Vadana 26 año! ¡Vadana 20 doors! ¡Vadana 21 835 Sundays! ¡No! Gracias por ver el video. ¿Esto que se supone que es? Este de centinelas. Gracias. 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 Vale, es que supuestamente se están lanzando misiles. Vale. Pero antes de usar el ascensor. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál era eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ay, no es nada! Vale. ¡Gracias! Bueno, es difícil de ver y puede que haya dos. Estoy en una de ellas. Debía de tener un traje mejor o algo. A partir de ahora, que nadie se adentre en el mar resplandecido. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Que te siente! ¡Ojalá pudiera la nuestra ubicación más precisada! ¡Vale! Vale... ¡Gracias! ¿Dónde está el campanario que hicimos hace una semana? Pues id allí, girad al suroeste y caminad hasta encontrar una cueva. ¡Ah! Es difícil de ver y puede que haya dos, pero... estoy en una de ellas. El impacto de la radiación ha sido mayor del que esperaba. ¡Pu... Traed unos Radex y Radaway a Granel! No sé cómo lo hizo Bucky aquella vez Debía de tener un traje mejor o algo A partir de ahora que nadie se adentre en el mar resplandeciente Que Bucky mantenga su récord Estoy demasiado mal como para moverme Me resguardaré aquí hasta que vengáis Este es un mensaje pregrabado El mensaje se repetirá en tres segundos No, puta Chale Vale, pues hasta que no me pidan algo Yo no voy a mejorar nada más Porque no sé qué mejorar ya ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.